A mí me traicionó la mejor de mis amigas Al hombre que yo amaba, ella me lo quitó Y la muy descarada a mí me aconsejaba De que lo abandonara, que falso era su amor Y yo por convencida le acepté los consejos Porque inocente estaba de su mala intención Al tiempo descubrí que ella me engañaba Que era una falsa amiga sin alma y corazón Maldita traicionera, infame y mala amiga Espero que el destino le cobre por igual El daño que me hizo nunca se lo perdono Tampoco ese cobarde que se dejó enredar De la que me he salvado estoy agradecida Al descubrir a tiempo que todo fue un error Los dos ya son basura que el tiempo se ha llevado En cambio yo disfruto de un verdadero amor A mí me traicionó la mejor de mis amigas Al hombre que yo amaba, ella me lo quitó Y la muy descarada a mí me aconsejaba De que lo abandonara, que falso era su amor Y yo por convencida le acepté los consejos Porque inocente estaba de su mala intención Al tiempo descubrí que ella me engañaba Que era una falsa amiga sin alma y corazón Maldita traicionera, infame y mala amiga Espero que el destino le cobre por igual El daño que me hizo nunca se lo perdono Tampoco ese cobarde que se dejó enredar De la que me he salvado estoy agradecida Al descubrir a tiempo que todo fue un error Los dos ya son basura que el tiempo se ha llevado En cambio yo disfruto de un verdadero amor